¿Qué es la relación de catalanes? Al Estado español, pues esa demanda básicamente es el restablecimiento de, o la instauración, porque realmente no hay tal restablecimiento, ¿no? La instauración de la región como unidad político-administrativa del Estado. Esa fórmula sería el principio de la regeneración del Estado español. Pues para regenerar a España y a la vista de la decadencia del Estado, como tal Estado, había que devolver la vida a las regiones y hacer de las regiones el elemento regenerador del Estado. De manera que ellos están pidiendo autonomía para todo lo que se refiera a la vida interna de la región catalana, pero como una fórmula de reforma y regeneración y modernización del Estado, en el sentido de que a todas las regiones españolas también se le iban a conceder la misma autonomía y los mismos derechos que a la catalana. Y al final va a conducir a la creación, solo para Cataluña, pero susceptible de extenderse al resto de las regiones, de lo que se llamó las mancomunidades. Esto es a partir del año 14, del 15, las mancomunidades eran la unidad administrativa no política de la región. No lo hacen más que los catalanes, que montan su mancomunidad, la mancomunidad de Cataluña, al frente de la cual está un personaje que es el verdadero padre del catalanismo político, que es Enric Prat de la Riva. Prat de la Riva, que es un nacionalista en el sentido de decir mi nación es Cataluña, mi Estado es España, y Cataluña tiene una función que cumplir dentro del Estado, como tal nación. Bueno, que los catalanes, el grupo catalán de la Lliga, que se sigue llamando Lliga Regionalista, va a, digamos, a aprovechar en el sentido de demandar al Congreso de los Diputados en el año 18, es Francesc Cambó, heredero de Enric Prat de la Riva, a todos los efectos, y entonces lo que él va a plantear, llamándole pleito de Cataluña, es lo que bautiza como la autonomía integral. Es decir, todo el nacionalismo romántico del siglo XIX cede el paso, a partir de la Gran Guerra, a un nacionalismo de contenido político. Es decir, de nacionalismo que piensa en ocupar una posición de poder en la estructura de un Estado. Y entonces, la autonomía integral es que todo lo que se refiere a la vida interna de la región debe ser asunto que resuelva, que decida la propia región. Bueno, hay un debate en las Cortes, se desecha la idea de Cambó, y dentro de la idea de Cambó y dentro de la idea de Prat de la Riva también, hay la, en fin, que la Gran España, ellos están por esa Gran España, el origen de la energía que le va a dar a España capacidad para jugar ese papel, es el reconocimiento del Estado por el Estado de las autonomías regionales. El golpe de Estado de Primo de Rivera, una de las primeras medidas del directorio, es suprimir la mancomunidad. Se acabaron las mancomunidades. En el año 30, en la crisis profunda de la monarquía, empieza a surgir la idea de que dictadura y monarquía iban juntas, y que, por tanto, en España monarquía es igual a dictadura, y que república y democracia, y que democracia y república van juntas también. Es decir, que en España la democracia es república. La identificación de república con democracia viene de ahí. Bueno, y hay esta... Quedan citados en San Sebastián y hablan, claro está, de lo que les lleva a esta reunión, que es organizar, en la medida en que pueden organizarlo, una rebelión, una insurrección, porque ahí había elementos militares implicados, que proclamara la república y que iniciara una nueva era política en España, con el reconocimiento de una autonomía, que es lo que los catalanes están incorporando al acuerdo republicano de 1930. La república no se proclama, el gobierno provisional de la república va a la cárcel, pero el movimiento republicano no solo se mantiene, sino que se multiplica y la república finalmente se proclama. Y Maciá, que es izquierda republicana, en ese momento un partido recientemente construido, proclama la república catalana, que entrará en relaciones de colaboración con la república, que presumiblemente se está proclamando en Madrid, con la república federal española. La república en España, o sea, lo que se está proclamando desde Madrid, no es una república federal, es una república sin más, el 14 de abril, y el gobierno de la república manda inmediatamente a tres ministros a hablar con ese que se asomaba al balcón a proclamar la república catalana. La conversación que tienen es que los catalanes presentarán, conceden la restauración simbólica, digamos, de la generalitat, es decir, va a haber un gobierno catalán desde el principio, desde abril del 14, pero la autonomía va a ser una cuestión de las cortes que se van a elegir, de las cortes constituyentes. Y lo que tendrán que hacer los catalanes es presentar un estatuto, un proyecto de estatuto que las cortes recibirán y que las cortes debatirán y que las cortes aprobarán. Lo que nos está pasando no es un invento de ayer o antes de ayer. Hay cosas nuevas, a partir, sobre todo, de 2006, 2003, 2006. Pero la idea de que Cataluña ocupa un lugar dentro del Estado definido por una autonomía es de más de un siglo. De manera que la idea de que el Estado español se organice en autonomías por primera vez es aceptada en el año 31. La rebelión militar que dio lugar a la más catastrófica de las guerras civiles que ha conocido la historia de España arrambló con las autonomías más que con las autonomías, con la Constitución de la República, con las autonomías. Es decir, esta nueva oposición que es una oposición comunista, pero es una oposición católica a partir de los años 60. Poco deudora del republicanismo, aunque algo suena, porque hay lecturas, hay viajes, hay contactos. piensa que la transición se va a realizar cuando, aprovechando la legalidad del régimen, se vayan penetrando en el nuevo clima político en movimientos sociales, movimientos mecinales, el movimiento feminista, los sindicatos. y ahí es donde se cuece la idea de que la estructura del Estado, por lo que a nosotros nos interesa aquí, no la democracia, que eso está más que hablado, sino la estructura territorial, va a construirse por el reconocimiento de la autonomía a lo que se comienza a llamar nacionalidades y regiones. ¿Qué significaba nacionalidad? Nación sin dimensión política como Estado. Así se construye el Estado de las autonomías, con un énfasis, a medida que se construye el Estado de las autonomías, con un énfasis puesto en la equiparación competencial, a la que se va a llegar. ¿Qué Estado es el que nos hemos dado? Pues, en mi opinión, el Estado que hubiera sido el Estado republicano, sí la República hubiera seguido sin la rebelión militar y sin la guerra civil. Y aquí es donde está el kit de la cuestión. Que en el momento en que se llenan de contenidos los estatutos y la vida de lo que se llamó nacionalidades y regiones, como esos contenidos tienen una carga muy fuerte de actividad o de programas o de acción cultural, educativa, etcétera, se han llenado de políticas identitarias que le han dado a cada una de esas unidades una identidad que antes la reclamaban las naciones pero que ahora está extendida por todas partes. y cada una de ellas es por la práctica de un Estado de tendencia federativa ha entendido que su mayor recurso para ir asumiendo atribuciones y competencias consistía en mantener muy fuerte la relación bilateral con el Estado y Cataluña lo explica los partidos catalanes lo explica a partir de 1998 construcción de Estado construcción de estructuras de Estado que no es federal crea Estados que se relacionan con el Central en algún momento el Estado que era autonomía hablará de tú a tú al Estado central o querrá hablar de tú a tú al Estado central y esto es el giro que se observa cuando se empieza a renovarse los estatutos de autonomía había que saltar a reconocer a las comunidades autónomas como coasistados dentro del Estado esto no cabía en la Constitución de ninguna manera y se prefirió hacer una reforma que no era una reforma que eran nuevos estatutos realmente en los estatutos de 2006 a 2007 8 10 no son una reforma de los estatutos son un intento de reformar la Constitución por la puerta de atrás pero está claro que es un punto de ruptura a partir de la de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010 los partidos políticos catalanes deciden que son una nación y que tienen el derecho a decidir no importa ya que retórica se utilice la retórica es España nos roba España es la ladrona los andaluces son unos vagos estamos alimentando Andalucía estamos etcétera no digo el golpe de estado que a mí me parece que esto es un exceso retórico no la primera vez que toma realmente una iniciativa política de desbloqueo de la situación es el artículo 155 con disolución del parlamento y convocatoria a elecciones esto ha sido a mi modo de ver un acierto sin tacha ninguna sin ningún lunar es lo que había que hacer yo creo que la única fórmula de de que no tropecemos otra vez y que no andemos siempre con esto a cuestas es una reforma de la Constitución